Por primera vez un equipo de Mayabeque participará en un certamen nacional de béisbol femenino. Hace varios días un total de 18 jugadoras se preparan en el estadio Nelson Fernández de San José de las Lajas bajo la guía del técnico Guillermo Gómez Ramírez. Desde que tuvimos fecha de competencia, que nos dijeron que empezábamos el 9 al 14, hemos tenido cuatro semanas de preparación. Estamos ya en la cuarta semana de preparación, que esta cuarta semana está basada en el modelaje competitivo, jugadas tácticas, preparación de señas ya previo a la competencia. Las otras tres semanas han sido preparación física y técnico-táctica. Hemos tenido todo el apoyo de todas las entidades y todos los organismos de marcha aquí de la provincia. El compromiso de las jugadoras de Mayabeque es clasificar a la final. Los profesores son bastante exigentes, de 7 de la mañana a 12 días y de 2 de la tarde a 5. El resto de las integrantes de la nómina con mayor peso en Guinness y Bejucal muestran gran entusiasmo al asistir al evento. La esperación a mí es llegar al equipo Cuba, dar lo máximo en el terreno, trabajar con amor en equipo, hasta lograr el mismo objetivo que es estar en el equipo Cuba. Tenemos mucha disposición de la clasificación y vamos con la clasificación. Estamos luchando por la clasificación y tenemos la certeza que sí, tenemos el entusiasmo y todo. La justa acontecerá en La Habana del 9 al 14 de septiembre con la presencia de cuatro equipos y otorgará dos boletos para la discusión del título de Cuba en el béisbol femenino. En directo, Annelis Díaz González.